Charlando con John Trader. No voy a presentar mucho a John, vamos a pasar ahora mismo con el vídeo. Me parecía muy interesante hacer este vídeo con él, así que quedaros a ver el vídeo porque deja unos buenos consejos y además también un regalito. ¡Empezamos! Muy buenas John, ¿qué tal John Trader? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí en el canal. Todas tus redes sociales, que las dejaré en la descripción y por el vídeo, son John Trader. Entonces, bueno, creo que da un poco de pista más o menos a lo que te dedicas, pero para la gente que no te conozca, si puedes presentarte un poquito. Pues sí, mira, llevo el tema del trading desde el 2008, que ahí empecé, lo descubrí, cuando no había redes sociales, era todo por foros, muy técnicos, era como el trading algo muy... no te llama más la atención como te puede llamar ahora, que te lo venden como algo milagro, para ganar mucho dinero en poco tiempo, que no es así. Y antes tenías que buscarlo, indagar mucho, ¿no? O sea que empecé por ahí, llevo ya 15 años en este mundillo, y que sea para siempre, porque la verdad que es una pasión para quien empieza también, ¿no? Y le gusta, pues, para toda la vida. Y nada, me he dedicado siempre... antes de eso, ¿no? Yo tuve la suerte, digo suerte siempre, de empezar a trabajar en un campo de golf de camarero. Y claro, ahí, pues, de tu barrio típico y tal, pues, ves otro tipo de personas, ¿no? No hablo del barrio que siempre trabajando, como tus padres y tal, y esta gente que iba a trabajar un lunes por la mañana a golf, mientras tú estabas ahí currando, y decía, ¿qué estará haciendo esta gente, no? Pues me he ido criando, ¿no? En ese ambiente, y siempre, pues, me ha picado muchísimo la curiosidad de emprender, y de ver cosas, y gracias a eso, yo supongo que me ha dado esa capacidad de estar siempre queriendo hacer cosas, ¿no? O sea, es un poquito lo que soy yo. Interesante, no lo conocía lo del tema del campo de golf. Yo he visto, sobre todo en tu canal de YouTube, he visto efectivamente que tienes vídeos subidos como hace 8 o 9 años, hablando de trading, y ya comentando plataformas, estrategias, etcétera, Y me parece interesante porque, bueno, es lo que dices tú, está muy de moda el tema ahora del trading, igual que en su día estuvo dropshipping, o igual que se quemó por internet muchísimas maneras de ganar dinero, está muy de moda ahora el trading, pero es verdad que tú en el canal, yo te he visto que tienes vídeos hace muchísimos años, y bueno, eso quiere decir que si a día de hoy sigues aquí, te ha ido bien, y que tienes una experiencia detrás, pero dejando a un lado el tema del trading, ¿qué más hace John Trader? Es decir, ¿tienes algún negocio más? No sé si físico, digital, o ¿tienes algunas otras inversiones fuera de lo que es el trading? Sí, bueno, siempre he querido eso, ¿no? También invertir en otras empresas, otros negocios, sobre todo ahora con el tema de los proyectos en blockchain, ya sabemos que también es muy delicado, hay mucha estafa, ¿no? Pero hemos dado con un par de ellos muy interesantes y que nos están generando rendimientos, y bueno, voy un poquito también explorando varios puntos, ¿no? Porque la gente te dice que cuando haces trading y eres trader, y si eres tan bueno, tal, tal, que la gente es lo típico que dice, pues, ¿por qué vendes formación? ¿Por qué tienes otro negocio? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que el trading no es un milagro, o sea, es como cualquier negocio, y vamos a tener rachas buenas y malas. O sea, que al final siempre, y también por nuestras ganas de emprender, siempre estamos, por ejemplo, en el tema de la formación, el tema de tener otros negocios, pues siempre contra más ingresos recurrentes tengamos y pasivos, pues mejor que mejor, ¿no? Y cuando vas generando, exacto, cuando generas dinero, pues hay que ponerlo a trabajar. No va todo a una cuenta de trading, no somos tampoco tan locos de exponerte tanto al mercado, sino, ojo, voy a otros productos que ahora puedo acceder a ellos, o crear otro negocio porque tengo pasión sobre otras cosas, ¿no? O sea, que hay que diversificar siempre. Muy bien. Hablando de, que hablábamos ahora de, bueno, pues, de que te ha ido bien a lo largo de este tiempo, ¿no? He visto que tú mismo lo has hecho público este año pasado, que te has mudado a Andorra, ¿vale? Sí. Y quería preguntarte, porque me parece un tema muy interesante, obviamente está el tema fiscal, el tema de los impuestos, pues, que es algo bastante atractivo, pero para mí es mucho más atractivo el tema del networking, es la cantidad de gente interesante que se ha ido y que se está yendo. Entonces, no sé qué me puedes contar de este tiempo que llevas en Andorra, tu opinión, tu experiencia. Pues mira, yo era muy reacio, ¿no? De siempre con mi mujer, pues, hemos decidido ir a la aventura y ir a otros países y tal, pero el tema de Andorra surgió más que nada por el gestor, ¿no? Que ya te dice, oye, tienes que plantearte esto porque mira lo que estás pagando, ¿no? Entonces, me salió ese tema e incluso una propuesta también aquí de un agente de Andorra para otro tipo de proyectos y digo, esta es la mía, ¿no? Aprovecho esta excusa y probamos. Aparte, estamos a dos horas de Barcelona, que incluso vemos más a la familia ahora que antes, o sea que eso también es importante. Pero lo que tú comentas, ¿no? El tema del networking es súper importante porque al final el filtro aquí es tan grande, o sea, para acceder tienes que gastarte un dinero y la gente no va a perder el tiempo como quizá en Barcelona, en Madrid, que, oye, vamos a quedar y tal, y es alguien que quiere curiosear o te quiere pedir incluso dinero, ¿no? Entonces, aquí alguien me dice, oye, vamos a comer y tal, que traigo dos amigos, no sé qué. Claro, esa persona es un emprendedor, tiene negocios, trae a dos amigos que también tienen un negocio de no sé qué, están generando mucho dinero y es como que te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible lo que hace este tío, no? Este negocio que tiene, no lo conocía, el otro tampoco y ya haces una red de contactos muy importante que al final acabas colaborando o acabas invirtiendo en otros negocios, o sea que es crecimiento puro aquí. Es una pasada, se multiplica todo yo creo al irte para allá. Voy a hacerte una pregunta un poco saliendo ya de este tema. Bueno, a raíz del tema de lo que hablamos de cuando algo se pone de moda, mucha publicidad muy agresiva para vender formaciones de todo tipo y también el tema libros, autoayuda, rutinas milagro o hábitos milagrosos, ¿no? O sea, si te levantas a las dos de la mañana nada más acostarte y te duchas con agua fría, si lees cien libros al día, parece que vas a conseguir automáticamente lo que te propongas. Yo no sé qué opinas de esto, pero aparte de lo que opinas de esto, si tú sigues algún tipo de rutina especial o simplemente pues haces una vida normal como la de cualquier persona. Todo eso está muy bien en la teoría y tal, pero en la práctica al final consideras que son chorradas, ¿no? Porque yo también he sido un loco de la autoayuda, me he leído todos los libros posibles y por haber, pero todos, y al final te das cuenta de que no es visualizando, sino tienes que currar como un mamón, ¿sabes? Tienes que estar ahí dándole duro. Y lo que sí me funciona muy bien, que esa es mi rutina diaria, son los hábitos, ¿no? Pero no, por ejemplo, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, tal, tal, pero leí uno que se llamaba Solo Una Cosa, ¿sabes? Te lo recomiendo. Que está súper bien porque te reduce todo a algo muy sencillo que es nada más levantarte, apuntarte la cosa más importante que tienes que hacer hoy, ¿sabes? O sea, que digas, lo tengo que hacer sí o sí y después apuntarte las cosas que tienen que venir en ese día, ¿no? Hacer tu checklist del día, ¿sabes? O otra cosa que necesites para llegar a conseguir, yo que sé, hacer trading o lo que sea, pues hoy tengo que leerme esto, ¿sabes? Pues tenerlo apuntado. Y así, macho, es que es como un crecimiento pero brutal, ¿no? Porque digo, hoy tengo de trabajo hacer, yo que sé, publicar esto o una clase con tal, 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 y hacerlo, ¿sabes? Y eso me ha proporcionado también alcanzar cosas que a lo mejor voy postergando, no lo hago, no sé qué, pero si lo tengo ahí, digo, esto es muy importante para hoy, y tengo que hacerlo 100%, y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Visualizas, pero lo estás trabajando, has plantado esa semilla para que hoy sumes un 1% para llegar a conseguirla. O sea, que eso lo recomiendo. Yo lo voy a leer el libro 100%, porque además yo leo bastante, y dejaré el enlace también en la descripción para la gente, pues, tu recomendación de ese libro para el que quiera verlo. Muy bien. Hablando de esto de los hábitos, te preguntaba porque yo creo que una de las cosas más importantes en el trading es la psicología, es el nivel mental, ¿no? Entonces, por eso te quería preguntar, bueno, lo primero, ¿qué importancia le das tú al tema psicológico en el tema del trading? Y lo segundo, ¿cómo has hecho tú para forjar, digamos, esa fortaleza mental, si ha sido también mediante eso que me comentabas, pues, autoayuda y este tipo de hábitos? Mira, el tema de las emociones en el trading y tal, a mí cuando me lo decían en mis inicios, bueno, nadie me lo comentó en esa época, pero te ibas dando tu cuenta, ¿no? Pero normalmente la gente dice, tema emocional, psicológico, a mí eso no me afecta, eso es un rollazo, y todos pensamos eso, que es un rollazo. Pero cuando ya tienes tu dinero en juego, abres una operación, va hacia tu stop, tú estás ahí, guau, ¿qué hago? Muevo el stop, yo que sé, cierro antes de tiempo porque me va a tocar el stop, eso es emocionar, y ahí es cuando la cagas, porque la probabilidad de tu estrategia desaparece, estás metiendo la mano, la zarpa ahí, entonces se va todo al garete. Y es, o sea, en una estrategia el 80% de que funcione es el tema mental, el tema psicológico. Al final te acabas dando cuenta, ¿no? Porque el mercado es el mejor maestro, te cobra súper caro y te pega unas hostias enormes. Entonces, para la gente es muy recomendable que se nutran un poquito del tema emocional. Lo puedes leer, pero hasta que no lo vivas en tus carnes, no vas a aprender, ¿sabes? Entonces, yo recomiendo sobre todo la gestión del riesgo, bajar, bajar el riesgo, porque la gente empieza, no sabe, va a abrir una operación y cuando ya está dentro no sabe cuánto va a perder, ¿sabes? O sea, es muy importante saber, vale, voy a abrir una compra, yo qué sé, en euro dólar o bitcoin. Vale, si me falla esa operación, ¿cuánto voy a perder? Nadie se lo plantea. Entonces tienes que decir, mira, arriesgo el 1%, el 0,5%, lo que sea de tu capital, ponerlo y así las emociones se relajan, porque dices, mira, si pierdo, pierdo el 0,5% de mi cuenta, ¿no? Ya lo sabes y es diferente que el ver tú caer el mercado y decir, guau, estoy perdiendo un 20%. Te pega un viaje en el corazón en cualquier momento, ¿no? O ataque de ansiedad. Entonces es súper importante la gestión del riesgo. ¿Y el tema de la gestión del riesgo y este nivel emocional en el trading es algo que puedes aprender, por ejemplo, con una formación de trading? Aparte de, digamos, de toda la teoría y todas las estrategias, ¿se puede aprender esta gestión emocional y la gestión del riesgo? Sí, exacto. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en Blacksheep, ¿no? Tenemos a un doctor, que es neurocientífico, y él es de estos, le vas de autoayuda y te pega dos guantazos, te dice, no, aquí son los datos y el trabajo fuerte, ¿sabes? El trabajo duro. Entonces, él hace el acompañamiento, ¿no? A la persona, oye, ahora estás operando en el novato, estás sintiendo esto, ¿cómo podemos afrontarlo, no? O cómo poder quitarnos esas emociones de encima. Por supuesto, somos todos conscientes de que hasta que no las vivas, por mucho que leas o te digan, tú pasas, ¿sabes? Porque dices, a mí no me pasa eso, ¿no? Y sí, acaba pasando. Entonces, es súper importante saber, ¿no? Por qué me está pasando esto. Entonces, tú reaccionar, porque te está, es que, dices, no, no, yo puedo, no, no. Es que es tu dinero, son tus ahorros, quizá, que te estás arriesgando. O sea, cuídalos, que si tengo que cerrar la operación o esperar a que toque el stop, espérate, desaparece de los gráficos, te vas y que sea la probabilidad la que trabajes, no tú, ni tu cabeza, ¿sabes? Es muy importante. Sí. Hablando de este tema de la formación y de lo que tocábamos antes, de, bueno, pues, muchas formaciones que tienen una publicidad muy agresiva, igual con unas promesas que son muy difíciles de conseguir, ¿cómo, tú que estás vendiendo una formación, me comentas, ¿cómo puedes ayudar a la gente a detectar cuando una formación puede ser para ti o no? Claro, a ver, yo me pongo siempre en la piel del novato cuando yo era novato y, claro, si uno me está diciendo que si meto 500 o 1.000 euros y voy a ganar un 100% y voy a estar como él tirando billetes por el aire y veo al otro y me dicen, no, que esto es un negocio, que esto no vas a ganar tanto dinero con poco, tienes que invertir, voy a ir al que me va a decir lo que yo quiero, ¿no? Y allí perderé dinero, o sea, me daré cuenta y el mercado me enseñará a que lo que me dice el otro tiene razón. Entonces, yo siempre digo, ¿no? A la gente les doy un paseo por las gestoras de capitales, los traders que están gestionando capital real, o sea, los que de verdad están haciendo trading y no te enseñan una operación en un pantallazo, que eso puede ser una demo, puede ser abrir una cobertura y cerrar la que te ha ido bien para enseñar y vender tu producto, hay mucho engaño, cuando paseamos por ahí, por esta gente, te das cuenta de que si tú haces un 20% o un 30% anual, que para muchos dirán, vaya mierda, yo quiero hacer eso en un día, ¿no? No, no, amigo. Si haces un 20% o un 30% anual y eres consistente, te llueve el dinero. O sea, las gestoras de capitales, inversores privados, te llueve el dinero porque el 95% de gente que hace trading pierde todo su dinero. O sea, tú estar en ese 5% es porque saben cuál es la realidad, saben cuánto tienen que arriesgar y saben que generando esas rentabilidades se van a dedicar a ello. Va a venir el capital que te lo permita. Pasa un poco como con el tema de las apuestas deportivas, que realmente también se vende mucha formación, ya sabes, hay muchos grupos de Telegram y estas cosas, y el 95% creo que es también aproximadamente de la gente que hace apuestas deportivas acaba perdiendo el dinero completamente. Aunque alguna vez puedes doblar tu cuenta, igual empiezas con 200 euros, consigues algún día llevarla a 400, pero si lo sigues haciendo vas a acabar perdiéndolo todo. Claro, estás al filo del abismo. El problema aquí es que no nos damos cuenta de que la contraparte, o sea, los casinos, en el caso de la apuesta, los brokers, en el caso del trading, están buscando a ese cliente. Los brokers, por ejemplo, actúan como casinos. O sea, ese 95% que pierde no lo llevan a mercado. Ellos hacen la contrapartida y dicen si ha metido 10.000 y es un cafre, no lo mando a mercado, lo asumo yo. Entonces, pierde 10.000, a la buchaca, como decimos aquí en Cataluña, lo metemos al bolsillo porque no lo hemos llevado. Ahora, es un tío que entra con 100.000, vemos que hace las cosas bien y tal, lo manda a mercado. Pero es un negocio súper rentable y con el marketing que usan, también buscan a ese tipo de personas, novatos, que se vayan a estrellarse directamente. ¿Qué me puedes contar más sobre la formación que tú tienes sobre Blackship Academy? Bueno, hacemos Blackship Live, que es un evento de cuatro días. O sea, que ahí damos ya para alguien que se quiera iniciar, que no tenga ni que entrar a la formación, sino a ese evento gratuito, ya va a aprender. Hay mucha gente autodidacta y ahí damos información condensada de todo lo que es el trading bajo nuestra experiencia de verdad. O sea, cómo hacer del trading tu negocio. Que si no tienes capital, con 500, con 1.000 euros, puedes crearte tu historial de éxito. Tu currículum como trader, estar unos meses así, no queriendo ganar dinero, sino teniendo un buen resultado. Que presentando ese resultado a las gestoras con las que trabajamos, a inversores, pues el dinero te llega. Y puedes hacer un trading, como ya te he dicho, como negocio, regulado, que ahí es donde empezarás a ganar dinero de verdad y no intentando hacer milagros de multiplicar tu dinero. Porque es lo que decíamos, hablábamos con una persona que decía, yo voy buscando un 5% al día. A ver, un 5% al día, saco la calculadora, hacemos interés compuesto y en dos años superas a 10 pesos. O sea, tú eres consciente de lo que hablas. La gente no sabe, ¿no? Entonces, ya decimos que un 20%, un 30% anual, es que te llueve el dinero. Teniendo en cuenta, además, que hay días que el mercado no te dará una entrada, que no tendrás que operar, y días seguidos incluso. O sea, que es una... Exacto. O que puedas palmar dos, tres meses, que a los profesionales les pasa, ¿no? Nos pasa. O sea, que eso es común. Estás pagando tu factura de perder ese mes, por ejemplo. Así que me dices que la gente puede entrar a ver como unas pinceladas, ¿no? De lo que es la academia, gratis. No, o sea, unas pinceladas no, porque son cuatro días de contenido de valor. O sea, de ahí, si quieren, con ese contenido ya pueden iniciarse, ¿sabes? Y empezar a hacer trading. Siempre andemos practicando, pero la verdad que hacemos ahí ese evento, ¿no? De que son cuatro días en directo, que es espectacular, porque con todo lo que hemos montado, y encima estamos en Mercado Real, en Pizarra también vamos dando detalles. O sea, que la gente va a disfrutar ese evento mucho. Bueno, al igual que el libro, además siendo gratis, yo me voy a meter, voy a ver esos cuatro días y dejaré también el enlace en la descripción, pues para todo el mundo que quiera entrar, siendo gratis, pues que le interese el trading, puede entrar a echarle un vistazo y ver todos esos días. Que además es en directo, me comentas. Sí, 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 estamos ahí en directo. He pasado. O sea, que no hay ni trampa de cartón. Es en real, el mercado en real y en directo. Claro, al final queremos estar en la realidad, ¿no? El mercado es así. Por mucho que yo te lo pinte bien, el mercado te puede dar una hostia, te puede dar un buen beneficio. O sea, vamos a verlo en directo y explicarte, aparte también con César y Iván, que son otros tutores de la academia, que ellos han trabajado en brokers por dentro, han llevado dos o tres importantes. Saben lo que los brokers quieren, ¿no? Cómo buscan a esos traders para que pierdan y cuál les molesta, ¿no? Qué trader que gana les molesta y no interesa. O sea, que nosotros vamos a ser esos traders, ¿no? Pues vamos a mostrarlo ahí. Interesante. Ya casi para terminar, para alguien que está pensando, pues ya sabes, el tema ahora del emprendimiento, yo animo a la gente a que emprenda y sobre todo ahora creo que, pues lo que tú comentabas al principio, hay un mundo con internet, con todos los dispositivos que puedes llegar a todo el mundo. Y para alguien que quiere empezar y quiere hacer, pues, un negocio digital o vivir del mundo digital, ¿qué le puedes recomendar si el trading sería una opción? ¿Qué conocimientos, por ejemplo, tendría que tener alguien que no sabe nada y se quiera dedicar al trading? ¿Tiene que tener algo? Pues la verdad es que no, porque nosotros tenemos alumnos que nunca se lo hubiesen imaginado, ¿no? El poder estar ahora como están, porque empezamos desde cero. Para nosotros el trading es muy extenso, si ahora te pones a buscar, hay miles de indicadores, estrategias, teorías, hay un montón de cosas, pero nosotros vamos a dar exactamente lo que funciona para nosotros y para todos los alumnos, cuáles son las estrategias y empezamos quitando toda esa paja, vamos al grano y decir hay que hacer esto, esto y esto, cuatro pasos y ya está, ¿vale? La teoría y todo eso lo tiene, está muy bien, pero se trabaja de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre recomendamos porque te puedes perder en un mar de información que la mayoría no sirve, ¿no? Es más que la teoría y tener conocimiento, pero a la hora de entrar al mercado, detectar una señal de compra o de venta, entrar, gestionar bienes riesgo, coger el profit o la pérdida y seguir, y ya está. Es algo que se puede aprender desde cero, vamos entonces. Exacto, sí, sí, sí. Resumiendo, me he enrollado. No, no, no sé si quieres decir algo más sobre cualquier tipo de cosas, sobre el tema de la formación, sobre el tema del trading, lo que te apetezca, si quieres comentar algo más. Bueno, el tema es ese, ¿no? Al final es aprender una habilidad, ya sea el trading o cualquier tipo de emprendimiento, pero tal y como están las cosas, ¿no? Como nos viene el tema de la crisis, la inflación y todo eso, pues no está de más no depender de nadie, sino depender de tu habilidad, ser un tener, no libertad financiera, sino confianza financiera de decir, vale, está todo fatal, pero yo tengo esa habilidad y puedo generar dinero, ¿no? Ya sea emprendiendo, creando páginas web, negocios, tal, o haciendo trading de ver tu oportunidad en el mercado y tener esa habilidad para sacar rendimiento y poner tu dinero a trabajar. Perfecto. Pues me ha parecido muy interesante. Como te comentaba antes, yo voy a leer el libro, te pasaré feedback y lo dejaré para que la gente lo pueda leer. Y también pues voy a entrar en esos cuatro días de Blacksheep para veros en directo. Estaré pendiente, también te pasaré feedback y dejaré pues eso, pues el que le interese, el que quiera aprender sobre trading o el que igual nunca se lo ha planteado, pero pues como es gratis, puede entrar y verlo sin ningún tipo de problema. Así que también lo dejaré en la descripción para que la gente pueda entrar. Así que lo que te dije al principio, gracias por pasarte por el canal, te pasaré feedback de ambas cosas y espero verte pronto, igual en Andorra. Seguro, seguro nos vemos por aquí. Gracias Sergio por invitarme y nada, a todo el mundo que esté invitado ahí nos veremos dentro y echaremos un buen rato de trading. Seguro que sí. Gracias John, nos vemos. Un abrazo, chao. ¿Qué os ha parecido esta charla que hemos tenido? Dejádmelo en los comentarios. Como os comentaba, voy a dejar el enlace en la descripción, tanto del libro que recomienda John, el cual yo me voy a leer, como el enlace a estas clases gratuitas que van a dar en directo para que podáis entrar, pues es gratis. Son cuatro clases en directo que van a hacer. Yo ya me he apuntado, voy a estar esos días por los directos, echándole un vistazo. Es totalmente gratis, así que el que quiera aprender sobre trading, o le interesa este mundo del trading, o nunca se haya interesado pero quiere probar y ver cómo es, pues podéis registraros desde el enlace en la descripción, que como digo es totalmente gratis, así que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!